La Paz Se encalada de alegría Lindos pepinos, bellas choritas Con sus chiquitas danzan sin parar La Paz en los carnavales Se encalada de alegría Lindos pepinos, bellas choritas Con sus chiquitas danzan sin parar En tentaciones bailando Subo al cementerio brindando Es tradición de mi La Paz Maravilla del mundo En tentaciones bailando Subo al cementerio brindando Es tradición de mi La Paz Maravilla del mundo Esta vida es muy corta Nada vamos a llevar Bailemos y charliemos Con serpentina y mistura Esta vida es muy corta Nada vamos a llevar Bailemos y charliemos Con serpentina y mistura ¡A la Paz! ¡A la Paz! Bailemos y charliemos ¡Rindemos! ¡Ja, ja, 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 ja! Salud, salud A sucesión de chutas y pepinos ¡A la Paz! ¡Ay, su machonita! ¡Ani! ¡Anis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 La paz en los carnavales se encargará de alegría Lindos pepinos, bellas choritas, dulces, churitas, danza sin parar La paz en los carnavales se encargará de alegría Lindos pepinos, bellas choritas, dulces, churitas, danza sin parar En tentaciones bailando, subo al cementerio brincando Esta es la visión de mí, la paz, maravilla del mundo En tentaciones bailando, subo al cementerio brincando Es tradición de mí, la paz, maravilla del mundo Esta vida es muy corta, nada vamos a llevar Bailemos y charliemos, dulce arrepentida y misturar Esta vida es muy corta, nada vamos a llevar Bailemos y charliemos, con serpentida y misturar Ya nos vamos, ya nos vamos, pero volveremos Salud, salud, ya no ¡No! 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 ¡No!